Con Carlitos, vamos a decir que es el chiche, de los 17 años más o menos que ya empezamos a andar juntos. Yo estudiaba, él también estaba estudiando, pero ahí anduvimos por todos lados, junto a todo el Uruguay, estábamos todo el día, todo el día estábamos juntos. Él venía a mi casa, yo iba a la casa de él, y lógicamente, en cierto momento, cuando dejamos de estudiar, empezamos a trabajar, yo trabajaba en una oficina comercial, y iba a todas las dependencias públicas a tramitar. En una de ellas estaba el señor don Carlos Rosalío Falco, de la Administración de Rentas, y siempre me decía, italianito. Entonces me dice, italianito, dice, cuando ponga la radio, el primer empleado vas a ser tú. Y recuerdo que aquello fue una garabía de risa y general en la oficina de renta, porque le decían a Falco, ¿qué? Va a poner una radio. ¿Y por qué a los par de meses me dicen, vamos a ir a CRUL, que fue lo que hizo todos los equipos, a ver lo que estamos haciendo? Y de ahí empezó la comunicación. Yo, con 18 años, estuve actuando en la radio de la Vareja. Y había un señor que se llamaba Roberto Hernández, funcionario de la UTE, que era muy amigo mío, yo era un gurí, y me dijo, vamos a ir a las 54. Se empezó más o menos por el mes de julio del año 57 a hacer las transmisiones, con la antena en el pororó, la antena allá en el pororó. Aquí a Minas llegaba un ruido ininteligible, algo parecido a radio, pero llegaba. La radio no era para Minas, era para Iguá. Claro, después yo no recuerdo, ahí no tuve nada que ver, ni supe, porque cómo fue que recaló en Minas. Carlos Falco de Medina tuvo mucho que ver en eso. Y se instaló así arriba del Umbú. El problema era cuando no se sentía que había que ir a ver allá qué pasaba, y allá don Falco, don Carlos Falco, con su camionetita, íbamos hasta allá a ver qué pasaba. Esta radio, en aquel momento, estaba transmitiendo en forma experimental. En el mes de septiembre, que fue cuando yo entró acá. Junto con Nilo Caballero, con José Verdino, con Javier Luis Benereto, con Aurora del Valle, en fin, con tantos amigos, que algunos de ellos ya no están. Y después, un par de años después, se pudo conseguir el traslado de la antena Minas. Y ahí sí ya se transmitió en forma normal, pero todavía transmitíamos en forma experimental. Entonces, conozco a don Carlos Rosalío Falco de Medina. Me escucha cantar y me dijo, usted se queda acá. Entonces, el 12 de octubre del año 57, el año que estamos hablando, se hace un desfile cívico militar por la calle 33. A partir de este momento, transmite en forma oficial, CW 54, emisora de Medina. El 12 de octubre de 1957, estábamos transmitiendo el desfile de la plaza, que salía por 33 para abajo. Entonces, estaban en la ventana aquella arriba, que hay del Bar del Ombú, estaba don Pedro Leis, Eduardo Láez Curvelo y Alfredo Monosoli. Y ya estaban con el micrófono, haciendo la publicidad, bla, bla. Don Luis Esfara Capricho. Era el hombre que estaba operando y estaba haciendo los comerciales, con la tanda acá y el micrófono acá. Esta emisora transmitió el primer desfile cívico militar que se hizo por la calle 33. Cosa que mucha gente de pronto no sabe. En ese momento, a las 10 de la mañana, sería como era la costumbre de don Carlos, apareció él. Y don Pedro le dice, decime, Carlos, ¿por qué no ponemos 12 de octubre, el día de inauguración de la radio? Porque si ponemos 13, 14, 15 de octubre, no tiene sentido, nadie se va a acordar. Y recuerdo que yo en ese momento dije, desde este momento transmite en forma oficial CW54, emisora del Este de Minas. Y ese fue el inicio. Bueno, había que abrir y cerrar la radio. Un día la abría a uno, otro día la abría a otro. Había que cerrarla. Todo a pulmón. No había grabadoras. Entonces, ¿qué teníamos que hacerlas nosotros? ¿Entendés? Es decir, sí, 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 totalmente. Y las de fútbol, ni que tal vez, pues llevaba unos carpetones imponentes y ahí íbamos pasando y pero pasábamos todos los avisos nosotros. El locutor lo pasaba. Quedabas con la lengua como el oro, ¿viste? Pero bueno, era... Pero nadie se quejaba de nada. Mirá que... Yo nunca oí que dije, no, que esto, que... Las tandas se leían a pulmón. A tal hora iba cada tanda, se paraba y había que ir a la tanda. Entonces, eran muchas cosas juntas, pero muy ordenaditas. Y teníamos a alguien, que te lo puedo decir, desde que se abría la radio hasta que se cerraba la radio, era el vigilante, que era Carlos Falco de Medina. Don Carlos Falco era un hombre recio. Un hombre de... Él decía esto y lo hacía. Él no tenía dos caras. Él era un hombre, pero bien, bien de bien. Un hombre, una persona... Yo quisiera ser la personalidad que era él, de lo amable. La amabilidad que tenía él para tratar a la gente, para tratar al público. Y después, pero eso sí, él era recio. Él era un hombre que decía esto y así era. Y después, gracias a Dios, conmigo era el italianito, bueno. Era el hombre de confianza de él. En cualquier radio, mirá que hasta la hora hiciste tal cosa. Mirá que hasta la hora se te escapó una púa. Porque no era como ahora, que vos creás computadora. No, 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 no. Teníamos dos platos. Micrófono. Los discos, que estaban acá. Entonces seleccionábamos para cada programa. Nos dejaban los discos pronto. Entonces, vamos a hacer hoy tango y folclore. De noche, por ejemplo. Había una audición. Y yo a veces, eso se lo cambiaba, con permiso, por supuesto, de sus dueños. Le decía, decimos, ¿a qué te parece si ese programa, cuando yo estoy de noche, hago otro programa? Y me decían, ¿y qué pensás hacer? A ver, decímelo a ver si me gusta la idea o no. Yo jugaba en ese tiempo al fútbol, en el gran cuadro de estación. Donde vivía también. Un gran saludo para ellos si están mirando el programa. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ¿qué invento? Entonces, ¿qué hacía? Por ejemplo, hacía que tenía dos copas. ¿Viste? Le hacía sonar. Le hacía un programa que se llamaba En Frecuencia Modulada. Música para la noche. Y ponía esta voz y me acercaba al micrófono. Dame un beso, mi amor. Le daba un beso. Vamos a brindar. Golpeábamos la copa. ¿Va y el teatro? Exacto. No sabés cómo se colgaba la gente porque... A ver, yo era de jockey en aquel tiempo. Si vos me decías ahora, decime, no me acuerdo de nada. Y si ahora me decías así, no, no lo sé hacer. No lo sé hacer. Entonces, yo estaba en la cancha, practicando. Se me acerca uno y me dice, decime una cosa. Para que veas lo maravillosa que es la radio. Porque en la televisión vos se ve. Está el zapping. En la radio también está el día en que vos lo corréis. Pero si por ahí te interesa realmente la persona que está, te quedás a escucharlo, a ver qué opina. Y bueno, después la comparás con la tuya. Entonces, me dice, che, ¿quién es el locutor que está de noche en el programa Música para la Noche? Y le digo, ese es el tipo que viene. Graba y se va. ¿En serio? Sí. Qué bueno, loco. No sabés. Y yo nunca le dije que era yo. Nunca le dije. Entonces, imagínate lo que es la radio. Esa es la magia de la radio. Esa es la magia de la radio. Y sabés que con el tiempo nos vas aprendiendo de toda esta gente que te dije, porque también empiezan a aparecer los comentaristas, empiezan a aparecer los relatores, empiezan... Entonces, es como que vas haciendo adentro de la misma radio otra familia. Eso tiene la radio. Me erizo cuando te lo cuento, te juro. La radio es lo que tenía la gran ventaja, que surgió como una cosa de no sé qué, ni de dónde, de una mancomunidad. Todos estábamos unidos, viste. Che, mirá que Gerardo, yo entro a la una, pero voy a entrar a una y media. No hay problema. O al revés, vos me decías a mí, mirá, cubrime la tarde que no voy a poder ir. Bueno, yo te la cubro. Y yo seguía el viaje de largo, viste. Es decir, pero no había un signo, no había nada en las relaciones humanas. Era espectacular. Era como estar en tu casa, con tu familia. Era una cosa, realmente, que vos disfrutabas estando trabajando. Donde terminamos todos haciendo de todos. Bueno, fíjate lo que es este micrófono. Bueno, nosotros trabajamos con micrófono de grabadora a veces. Y vos decís, ¿cómo con micrófono de grabadora? ¿Por qué? Y porque se rompía el único micrófono que había. Ernie se ha visto. Que ahora está en una vitrina guardado. Pues es una reliquia. Eso era, no lo podías tocar. Si te venían tocando ese micrófono, te echaban. Bueno, pero si se rompía ese micrófono, te darían un micrófono de una grabadora y la radio salía igual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la radio no podía estar sin salir al aire. ¿Por qué? Porque la gente se llamaba por teléfono. Fíjate la importancia que tenía la radio en ese momento. Fíjate la importancia que tenía la radio en ese momento. A las 12 horas 32 minutos de este mediodía, tenemos tiempo bueno. Pasaje de nubosidad, próximas horas y mayores variantes, dicen los meteorólogos. Bueno, llego en el año 62. El 14 de mayo de 1962, tenía 17 años. Y ahí comenzaba la Liga Minuana de Fútbol Infantil, de Báby Fútbol en aquella época. Es decir, se disfrutó un campeonato, 105 partidos, se jugaron eliminatorios para establecer los que iban a integrar la serie A o la categoría A y la categoría B del Báby Fútbol, que llevaba adelante el profesor Ventura generalmente. Entonces dijo Ventura, el árbitro de todos los partidos fue Nelson Vaquero. Los línea fue mi hermano Walter y yo. Entonces ahí que empezamos a transmitir el Báby Fútbol, pero de una forma rara, en Carrusel Deportivo. El 14 de mayo empezamos a relatar. Yo agarraba el formulario y como había visto el partido, más o menos, nombraba a los gurises cuando hacían un gol y ahí relatamos. Hacíamos como que relatamos 3, 4 goles, se jugaba todas las noches. Entonces yo ahí empecé a relatar fútbol de una forma muy, bastante rara, ¿no? Con los fórmulas ahí, inventaba. A veces me olvidaba de algún jugador, entonces se quejaban cuando iba a la cancha el otro día. Me decían, che, Omar, mira que el que hizo el gol fue fulano, sí, está bien, pero el que le dio el pase fui yo. Y yo no lo había nombrado a otro, por ejemplo. Estaban los Vázquez, estaban los Fernández. Bueno, estaban una cantidad. Pues fueron grandes jugadores, la mayoría, que después los relaté en primera división. En ese momento estaban, en el año 62, yo tenía 17 años y ellos tenían 14, 15, 13, 12. Porque ahí no era tanto por la edad, sino por la estatura. Era por medida que se hacían los jugadores de fútbol infantil. Era la medida, si te pasabas unos 58, pero que era, quedabas afuera, no podías jugar. Sí, era por medida. Omar es la radio. Cuando yo nací, ya estaba. Ya venía en el paquete. Con lo cual, es la radio. Vos decís, es parte del inventario. Es parte del inventario. Es la radiodifusión viva. Es el homenaje a la radiodifusión. Todo lo que él diga, haga o no haga, él tiene la libertad y el derecho a hacerlo o no hacerlo. Ese es mi concepto. Porque nos enseña todos los días. Todos los días nos está enseñando. Está haciendo docencia con nosotros. Creo que en el interior es uno de los pocos referentes que quedan. Y yo no sé si las nuevas generaciones, que por suerte hay muchos chicos que se están haciendo, integrando permanentemente a la radio, tienen conciencia de lo que es Omar. Omar es un elemento, es un bicho de radio. Me costó un tiempo, porque no era como ahora. Estaba Pedro Leyes, Morosoli, Lain Curbelo, profesor Lain Curbelo, y era muy exigente, incluso el propio Falco. Es decir, el abuelo, Carlos Falco de Medina. El abuelo de los actuales propietarios de los canales y de la radio. Ponerle que yo fui a debutar en el año 65-66, un partido en el estadio, y yo vivía en el Barrio Olímpico, con mis padres, en España Republicana y Santiago Vázquez, entonces le dije a todos, al almacenero, que iba a relatar un partido. Entonces estaba en toda la expectativa. Voy al estadio, me dice Pedro Leyes, que era el comentarista, y el director de Carrusel Deportivo, con una voz muy especial. Bueno, ya estás pronto para relatar. Había hecho muchas grabaciones, pero una condición. Si bien el relator titular relata el otro, que era Horacio Ramón Caballero, que falleció hace pocos días. Entonces Horacio Ramón Caballero estaba en un congreso, en el Parque de Vacaciones, precisamente el Partido Colorado. Entonces, yo di las alineaciones, todo más o menos, ahí un poco nervioso, y de repente aparece Horacio. Me sacaron. Quedé despegado con la hinchada que tenía en el barrio olímpico. No pude transmitir. Un partido, creo que era Rambla, o Esportivo Minas, no recuerdo, porque hace tantos años. Y bueno, ahí como que había sido un fracaso, pero no fue fracaso para mí. Yo mantuve, pese a que recibí una, mucha, me agarraron todos para la broma allá en el barrio, había quedado pegado y en el liceo y todo, porque no había podido relatar ese partido que presuntamente lo tenía para relatar. Pero, me mantuve con mucha confianza y me tenía mucha fe yo para relatar. Y al año siguiente, ya creo que en el año, no me acuerdo si fue en 65, la primera vez que fracasé, en el 66, ponele, ahí en el estadio también, un partido, Rambla Esportivo Minas, ahí sí me acuerdo más, lo relaté, relaté todo el partido, me salió bastante bien. Y ahí seguí siendo suplente, los relatores eran Rubén Artigas Jumpierre y Horacio Ramón Caballero. En el año 67, Horacio Ramón no pudo ir a relatar a San José, un partido de Minas y San José. Lo relaté yo y según todos, me salió magnífico. Yo me sentí también muy bien, relatando muy bien. Entonces, cuando al otro día, yo estaba, ya sea el informativo de la radio y vino Horacio y me dijo, vamos a tomar un café y allí en el Ombú me dijo, bueno, mirá, ya hablé con Falco, con Carlos Falco de Medina y le dije que el relator de quien adelante eras vos. Relatás mejor que yo, relatás mejor que todos. No, 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 el lugar mío lo ocupas vos. Quedé con Rubén un pierre. Ahí agarré y me agarré a una velocidad para seguir relatando pública. Cada vez me salió mejor, me parece. Además, me entrenaba. Hacía gimnasia, entrenaba con La Voz, después el Instituto Nacional de La Voz y eso. Trataba de entrenarme al máximo. Pequeños contingentes de aficionados siguen ingresando al estadio municipal, decía. Y eso yo, yo me crié escuchando eso, ¿no? Entonces decía, y yo le decía, pero era una cosa fantástica la forma que relataba el Campeonato del Este, ¿no? Yo, yo íbamos, éramos chicos, íbamos a Maldonada, a Rocha, donde se había, batallas campales, La Valleja contra Rocha, las cosas, y él relataba, y este, y me acuerdo que era fantástico, pero recuerdo, recuerdo las transmisiones de ciclismo que hacíamos acá en la calle cuando en Mina se corría de noche, se corría de noche el ciclismo por la calle a las seis horas, la americana, y decíamos, pero yo no sé nada de ciclismo, el tipo relataba ciclismo, relataba automovilismo, y relatamos la doble de Zapicano, yo era un gurise, y era fantástico, el tipo tenía una ductilidad para transmitir, y le hacía nota, como eran tipos que le hacía una nota a Echegoyen, y a fulano que ganaban el cojo, transmitimos un raíz de caballo, con el gordo Aguirre, Nelson, y Omar relataba la llegada, la carga de caballo, y no sabía, no sabía si era, si era un caballo, una yegua, o el que ganaba, y era una cosa fantástica, y le salía bien, y este, era una cosa, la ductilidad, y era una cosa fantástica. Llegué a relatar, bueno, todos saben, automovilismo, que yo no sabía nada, nunca, subo un auto, pero nunca manejaba, y llegué a relatar con Rubén Coppoli, con Stewart, y con Martínez Mieres, con gente de primera línea, y yo le decía a Coppoli, yo no sé nada, Rubén, pero, no, pero le das una emoción, dice, vos no miras la radio, entonces lo hacía así, yo seguro metía, me decían, viene Gustavo Trelle, con él, y le metía para adelante, Pronsu, Pronsu, Gustavo Trelle, Echegoyen, el ex presidente argentino, Saúl Menem, que le hice una nota, y se irrelaté también. Se transmitía, fútbol, ciclismo, automovilismo, básquetbol, transmitía con, con Omar Henry, con el, con el Gordo Sancho, Antonio Piñero, este, era una cosa fantástica, y transmitíamos básquetbol, y transmitía básquetbol, y, el tipo, era, además de ser un gran deportista, en su vida, ¿no? Cosa que muy poca gente sabe, hasta hoy, hace gimnasia todos los días, en su casa. Mapamundi Deportivo, uno de los programas, que tuvo más audiencia, y ha sido más recordado, en el tiempo, porque a veces, como venís vos, y en otros que son jóvenes, me dicen, yo me acuerdo, que mi padre y mi madre, te escuchaban, Mapamundi, la baldosa, el viejo, la vieja, las tortas fritas, el mate, y si vos, a mí hay gente que me dice, yo en ese momento, que vos estaba diciendo el mate, le estaba dando el mate, yo le decía, dale mate a la vieja, le estaba dando el mate a la vieja, posiblemente, estábamos haciendo tortas fritas, un programa de las 7 de la tarde, que me dijo, ¿por qué? ¿Por qué se te ocurrió, lo de la baldosa? ¿De dónde lo sacaste? No sé, yo lo libretaba, lo escribía, yo venía toda la tarde, como yo entraba a las 3 de la tarde, a la radio, y ahí empezaba a hacer los informativos, pero escribía para mi programa, y cuando lo fui a hacer, le dije a Falco, a Carlos Falco de Medina, el dueño de la radio primero, le digo, ¿usted sabe que quiero hacer un programa deportivo, a las 7 de la tarde? Me dijo, mira, tenés que pedirle a Pedro, el único que puede manejar el deporte, si él dice que lo haga, sí, pero no lo vas a poder hacer con noticias locales, ah, no, no, voy a hablar con Pedro, me dijo, ¿sigues a hacer algo? Sí, no me pasen muchas noticias locales, no lo voy a hacer nacional e internacional, dije yo, escuchaba radio, el espectador, y el sport, y eso, y los diarios, y de ahí se acabó, y lo empecé a hacer libretado, en solfa y en serio, con música de fondo, y con cortina musical, tenía la aceptación de los operadores, que antes era operador solo, y locutor por otro lado, había trabajado de a dos, entonces estaba, me lo hacían las muchachas, la operadora, y acá, y bueno, lo hice veinte y pico de años, y entonces un día, me dio por poner la baldosa floja, porque no sé ni cómo nació eso, la baldosa floja, la baldosa es tan floja, decía yo, porque pisá y te podés, entonces todos estaban rabados en joda, era como un chiste, desde que empezaba hasta que terminaba, porque el pase, los pases, los jugadores, antes interesaba mucho a Carmina, los jugadores, los líos de los dirigentes, que se peleaba a cuadre con Cuba, y que yo le ponía sobrenombres, y esto y lo otro, lo manejaba así seguro, porque si me descubrían también, el pocho cuadre no era de pasarlo así, no le gustaba. Pero esta de raza, yo, este, mirá que Omar, ha vivido democracia, dictadura, golpe, advenimiento, plebiscito, ha vivido parte de la historia, si tiene 70 años y la historia tiene 180, tiene casi la mitad del año de la historia del Uruguay, tipo que ha vivido, qué le podés decir, quiero hacer esto, hacelo, no quiero hacer esto, no lo hagas. Trabajó con Nebera Lagujo, trabajó en época de Carlos Solé, nada menos, imagínate que ahí, aprendés o no aprendés, porque sos burro, y Guillermo es ningún burro, un tipo talentosísimo, y además es una excelente persona, ¿no viste? porque todo el mundo lo quiere, y tiene razón para que lo quieran. Y nosotros estamos felices, orgullosos, esta es su casa, esta es su casa. Terminó el partido, la batizca es el campeón, señoras y señores, ganó absolutamente justo por 2 a 0. La radio tenía su programación, había que respetarla, entonces, yo tenía una persona que me ayudó mucho también, que fue mi madre, que era maestra, entonces yo le decía, en el horario que a mí me tocaba, que hacíamos 6 horas cada uno, escúchame mamá, te pido por favor que me escuche y me diga, dónde me equivoqué, lo que hice, lo que no hice, entonces yo, quedate tranquilo, entonces, por ejemplo, era un programa delatado, que vos venías, pagabas, y el disco dedicado se llamaba. Que era un civil, y aquí está su disco, digamos, era lo mismo, vos llamabas por teléfono, pedías tu tema, tu intérprete, y te lo pasaba, eso duraba toda la tarde, era un programa. Bueno, en la calle ya no me llamaban ni Luis Esbara, ni nada, me llamaban disco dedicado. Pagabas para escuchar un disco. Entonces, si yo te quería hacer un regalo, en vez de llevártelo, te lo hacías por la radio, porque sabía que un amigo, si no estabas vos escuchándola, estaba siempre alguien escuchando la radio. Porque empezamos, serían, a llenar una hora, de nueve y media, diez y media de la mañana. después, eran tan grandes los pedidos, que hicimos desde las ocho y media de la mañana hasta las once, después en la tarde, desde las dos de la tarde hasta las seis de la tarde, y después de noche, de las nueve y media, hasta las doce de la noche. era impresionante, yo estaba pasado toda la mañana grabando, nada más que la llamada telefónica. Porque yo la, la llamada telefónica había que ser la de mañana, yo la grababa y después se pasaban por la radio. Y en ese momento que habían dos radios, Hermina, cumplían una función muy importante. Yo creo que hasta unían a la sociedad, porque una radio se encargaba a una cosa y la otra radio se encargaba a otra. Quizás nosotros en la 54 nos dedicábamos más a todas las transmisiones y la otra seleccionaba más por lo que pensaba su dueño. Se trataba de estar en todos los espectáculos, en biciclismo, carreras de ciclismo, las transmitíamos con Rubén Artigas a un pierre. Entonces nosotros íbamos muy corajudos, recibíamos gente de Montevideo, venían, nos relacionábamos con ellos, les preguntábamos. Ellos nos trataban muy bien también, porque venían profesionales. En básquetbol también se transmitía todo tipo de espectáculos, queríamos que la radio estuviera presente. Los primeros recuerdos que tengo de la radio son muy lindos, porque hace mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, ya cuando nací ya estaba caminando por los pasillos de la radio con mi hermano Héctor, que son los recuerdos más fuertes que tengo de aquellas, ver, éramos chicos caminando por los pasillos de la vieja 54 allá arriba de Lombú, y ver la cabina con dos locutores en informativo en vivo y un locutor que hacía las tandas, que era, bueno, hacía el Kelo, el Kelo con Luis Esvara, hacían el informativo dos voces, todo escrito, todo rotulado, todo, no había nada fuera de lugar. la radio hay una cosa que es mediática, ¿viste? Para mí, hoy con los celulares, con la computadora, que vos decís, yo estoy hablando contigo y vos decís, espera un poquitito, googleás y decís, para qué lo que me estás diciendo, bueno, la radio, había que, vos le contabas a la gente lo que te decían a vos, entonces, esa era la verdad y te quedabas con esa verdad, entonces, ahora no es lo que vos me dijiste, lo que yo te dije, el chus merido, ¿viste? Y los whatsapp, yo creo que está todo bárbaro, yo no estoy en contra de la tecnología, para nada, pero si no la sabés usar, vamos mal, me parece que vamos mal, todo desde el punto de vista de que vos la mire, es mi opinión además, muy atrevida, es lo que yo pienso. Bueno, se hacían muchos programas porque había, en la juventud, había mucha inquietud, había un muchacho Carlitos Napa, que estaba muy vinculado con la, con radio de Montemont, video, estaba María del Carmen Bentancur, que hacía uno en programa también de preguntas y respuestas, y después se hicieron programas de distinta índole, yo el que recuerdo, con más, porque era un potentísimo programa, era la caravana de la fortuna Rivel, que era auspiciado por Rivel, de Bochabel de Reyn, en esa época, y hacíamos giras, ponerle los viernes, no recuerdo los días, un día a la semana, íbamos con un camión enorme, que tenía, era como un tablado, ¿no?, hoy en día, y ahí estaba todo, estaban todos, iban todos los empleados, iba yo, íbamos, íbamos todos, íbamos todos allí en ese camión, y entonces hacían una suerte de concurso, y había juegos, y había regalos, bicicletas, triciclos, todos juguetes para niños, se juntaba impresionante gente, y nosotros hicimos todo el santoral, te voy a decir, de Canelones, San Bautista, San Ramón, San Jacinto, todos íbamos en fechas distintas, después fuimos a Mariscalas, fuimos a Zapicán, a Varela, a Valleordoñas, a pesar de que la radio en esa época todavía no llegaba bien a Valleordoñas, pero igual, igual fuimos, y fue una fiesta, a cada lugar que llegaba era una fiesta, porque claro, estaban los regalos que eran el llamador, vamos a decir, pero a su vez había, se llevaban conjuntos de acá, de guitarra, la vieja fonoplatea de la radio en frente a la Plaza Libertad, la peña que había los domingos de mañana en la fonoplatea de la radio, cuando estaba ahí arriba de Lumbú, que había payadores y era una reunión clásica de la sociedad minuana, te voy a decir. La radio, a pesar de que era radio, si vos querés, muchas veces también podía pasar a ser una televisión íntima, que no salía al aire. Había una fonoplatea, exacto, sí, era una fonoplatea chica, pero se llenaba porque había más gente parada que se sentaba, ¿no? Y venían los payadores, recuerdo a Aurora del Valle, una cantidad de guitarreros, payadores, cantantes, grupos. Claro, vos venías, vamos a la radio, te decía la gente, ¿y qué hay en la radio? En la radio no hay nada, sí hay una teleplatea, había un butaca como de cine, estaba el micrófono, donde se paraba el animador o quien fuere, o el que iba a cantar, y se venían y se reunían, y traían el mate, y había una señora que traía la leche, y bizcochos, tortas fritas, y se hacían, no te estoy diciendo, era determinado público, no te estoy diciendo todo el mundo, pero acá venía desde el más pobre hasta el más rico de la radio, entonces nos encontrábamos todos. Pero a todos se les daba la oportunidad, es decir, nunca había un filtro, ¿viste? Más o menos tenían que darse idea, obviamente. Aurora del Valle, Verdino, Milo Caballero, este... Cadea, que todavía sí, mi amigo Cadea, un gran abrazo, que sigue en la radio. Mirá vos, ese sabe ser de los que está más al firme, ¿no? Creo que nunca dejó. Aurora del Valle tenía la ronda infantil, acá, en esta fonoplatea, a mi izquierda, ¿no? Era una de las animadoras de las mañanas domingueras, de Emisoras del Este, porque en aquella época había cantores todas las mañanas, los domingos, ¿no? Y Mario Falco era el locutor generalmente, porque Mario era un poeta de la locución, un amigo. Y bueno, recuerdo la participación de Aurora dando consejo a las chicas, por ejemplo. Entonces yo le escribía cartas y Falco se ponía mal, Falco no sabía quién era que le escribía las cartas, pero se ponía malo con ellas por la respuesta, porque yo le decía que yo tenía 15 años y en aquella época te imaginas que ahora sería más preso, ¿no? que le tenía 50, por ejemplo, me había arreglado, me decía, me arreglé con un caballero que tenía como 50 años, pero es muy bueno. Entonces, después le iba haciendo una cronología de donde me iba tocando y besando, entonces me decía, eso no, mi hijita, eso no. Cuando llegaba a los puntos finales, eso menos todavía, decía, bueno, eso no lo vaya a hacer. Marcó eso que se hizo creer con la gente, que le dio mucho, hizo mucho beneficio para la gente, junto a Donilio Sosa, que no puedo dejarlo de lado, que hoy tiene 96 años, ¿no? Y nosotros, ya que viene al camino esa huella, sacábamos a veces una o dos excursiones, los fines de semana, para Maldonado, para Iguá, para, a veces para Maricala, porque había muchos cantores antes, había payadores, y había, ¿no? Y los Caballeros, Yvelto Cedrés, Ricardo Fernández, bueno, yo qué sé, y Leneo Yamandú, mirá que la memoria mía todavía anda, ¿no? Pero a veces la computadora se tranca. Son cosas muy lindas, entonces yo, los domingos de mañana, la radio, yo no, a ver, no quiero exagerar, pero era una fiesta, vos venías a las 8 de la mañana, ya la radioplatea estaba llena, a ver quién agarraba el lugar, porque teníamos que abrir las puertas, para que se quedaran en el hall, para mirarlos, entonces no se conformaba la gente con escucharlos solamente, entonces ellos mismos, también los invitaban a que vinieran el próximo domingo, entonces cuando queríamos acordar, no, no va más, se puede entrar más, y eso era muy lindo también. A veces vos te pones a echar la memoria hacia atrás, y te encontrás con muchas cosas, que no hubieras querido que hubieran pasado, y a veces los domingos, cuando me toca cantar algún tema, de esto, se me caen las lágrimas, porque es una cosa pesada, y el cariño por los, no sé si los artistas, los demás artistas, me quieren o no me quieren, yo sí los quiero a todos, son mis amigos, son mis compañeros, cuando muere Carlos de Medina, entra Carlitos, y Carlitos le da, como te voy a decir, la parte empresarial, a la radio emisora del ET, que no tenía, mi padre se encargaba de la administración, y negociar mismo, por ejemplo, con el dueño del programa, negociar esas partes, de qué te corresponde a vos, y qué me corresponde a mí, ¿me explico? Todo eso lo hacía el chichi. Lo conozco, cuando él tenía 15 años, ahí fue donde yo tenía 16, ahí fue donde empezamos a estar diariamente con él, hasta yo qué sé, hasta que estuve en la radio, era un muchacho alegre, le gustaba un poquito divertirse, no le gustaban los deportes, siempre fue un poquito borgo, desde muchachos jóvenes, una abuela, éramos tres, los tres mosqueteros, éramos Luis Escudero, Carlos Valco y yo, y nos pesamos un día, y los tres, la casualidad, pesamos 74 kilos y medio, qué cosa increíble, y después yo quedé más o menos así en 100 kilos, Carlos se fue a 180, y Escudero, bueno, más o menos se mantuvo siempre, aunque se retiró de acá de mina, falleció, falleció poquitos meses antes que Carlos, o posteriormente acá. Y que él pasó mucho trabajo, fue vendedor de la vida, trabajó en la ANCA, y un día se hizo cargo de esto, al fallecer su padre, junto con, no quiero olvidarlo, con Eduardo Quello, Franco Melonio. porque Quello era muy inquieto, por todos esos temas, pero por el dinero a él, no le interesaba, la cantidad de gente que tenía programas, o tenía, ya fueran políticos, ya fueran deportivos, que no se les cobraba un peso, yo sé, porque a mí me contan, no porque yo estuviera metido, sino porque Quello mismo me contaba, entonces, la radio comenzó así, y comenzó a tomar, un gran auge. Y el Quello era la parte, grababa textos, la escuchaba todo el día, la programaba, veía cuando, que eran los espacios vacíos, que en esa época, la radio tenía mucha función, había transmisiones de la ANA Monterroso, y se iba y se transmitía, el fútbol, el ciclismo, el ciclismo se transmitió mucho tiempo. Y quien atrajo cantidad de gente, fue Quello, porque era así, ¿entendés? Entonces, todo el mundo venía a pedirle, en fin, cosas, y Quello nunca te decía que no, Quello te decía, bueno, en fin, te podría cambiar un horario de un programa, mirá, vamos a hacer la tarola porque es mejor, en realidad, era porque era peor, pero bueno, pero, pero te, vos serías conforme. Le gustaba mucho el periodismo, y era un muchacho también sumamente alegre, divertido, le gustaba, este, pero él, como periodista, aquí radial, no sé si ha habido alguno como él, porque escribía, él sacaba las noticias, las escribía, extractaba, buscaba la noticia buena, y él, seguro, él siempre, hacíamos los informativos a dos voces, él, hacíamos dos voces, los informativos, mientras yo estuve, lo hacíamos dos voces, y él escribía todas las, todas las cosas, él escribía todo, a no ser, por ejemplo, las sociales, que le escribían las muchachas, cumpleaños, pero lo que eran las noticias nacionales, lo que eran las noticias locales, de fondo, noticias buenas, la escribía Quello, y era, ya te digo, extractaba, yo no sé cómo, también, que, las noticias quedaban muy bien, siempre para la radio. Se compensaron, porque hicieron, Carlos hizo la parte económica, que hizo resurgir la radio, la levantó, y Quello, hizo el gran aporte, desde el punto de vista, de lo que es una radio, viste, y después vinieron todos, la gente que, que empezó a adherirse, que empezó a arribarse, mi padre y mi tío, el Quello, que eran los socios en aquel momento, toman la opción de, de mudarse, de mudarse de local, porque ellos alquilaban, alquilaban ahí, arriba del Umbú. Bueno, cuando vinimos por acá, que fue en el año 70, por ahí más o menos, este, primero de enero, creo que se hizo el cambio, no, cuando, cuando vinimos a esta casa, lo primero que les dije, Alquilo, y se había muerto el padre, ya estaba, Carlos también, me dijeron, vos qué harías en esta casa, yo haría una galería, acá abajo, y arriba, la radio, y el futuro canal, porque ya estaba prometido, el futuro canal, canal 13, haría eso, como esto tiene salida, entraba por el calle 33, salía por el callejón, y acá yo hago una galería, ¿y qué? ¿Una galería con locales comerciales? Con locales comerciales, y arriba hacer la radio, y ese fue el proyecto, ¿qué pasó? me agarró, me agarraron para la joda, al poco tiempo, se hizo el convenio con Canal 12, y le mostraron la casa, y miro Mario Don Angelo, que era el jefe, de Canal 12, en ese momento, y vine yo también, y le preguntaron, ¿usted qué haría acá, Don Angelo? un rato pensando, y caminó por todo, una galería, yo no, había en el cuerpo, yo estoy volando, una galería, le dijo Chiche Falco, que hablaba así, sí señor, una galería, y arriba, la radio, y el canal, y acá abajo, locales comerciales, ¿qué puede ser de ustedes mismos? le dijo, una muy buena idea, me gustaría muchísimo, eso fue lo único, que coincidí con los Falcos, los demás no coincidían, no hicieron nada de galería, ni nada, y bueno, compran esta casa, que estaba ocupada, es una casa ocupada, por los militares, con lo cual, su valor, era muy bajo, porque, la casa estaba ocupada, y todo el mundo les decía, que venía la época de la dictadura, y que los militares, no se iban a ir nunca de acá, y mi padre, aún así la compra, la casa la compra ocupada, y bueno, consigue la autorización, para ir de entrar a una pieza, a dos piezas, y empieza una pequeña reforma, porque tenía la necesidad, de mudarse, porque el costo operativo, de estar allá, le consumía, y bueno, y los militares, no se iban, no se iban, no se iban, entonces, un día, hablando con los tipos, le dice, bueno, mirá, la única forma, que nosotros nos vayamos de acá, que te dejemos la casa, es que nos consigan otra casa, para irnos, entonces, y bueno, y dice, pero no tenemos plata, para comprarla, mi padre, les consigue, a través de Juan Carlos Barrera, le consigue un préstamo, en el Brow, un préstamo, y los tipos compran, aquella propiedad, que es la vieja casona, allá en Ruta 8, y logra que abandonen, esta propiedad, del día de hoy, que es la propiedad de Emisora del Este, y bueno, y ahí se van, y empieza el periodo de la reforma, que lleva mucho tiempo, y le empieza a hacer toda pulmón, toda, toda pulmón, este, y bueno, y es la, hasta el día de hoy. Y si el decir que sembré, no da semillas perdidas, coplas de amor florecidas, por el mundo dejaré, ¿por qué escribir? ¿para qué? Si un cantar estremecido, no le descubre latidos, al corazón que entregué. Abrir a las tanqueras lo eligió la gente, porque yo me puse, cuando me cambiaron, cambiamos de día, me puse a pensar, ¿cómo le ponía? Entonces agarro un libro, de don Claudomiro Pérez, que fue la Biblia, un hombre que nació en Rocha, y se crió en San Cabo, y sobre la parte de apertura, decía, abriendo las tanqueras de mi verso, y a mí me surgió, y lo puse, a que la gente votara. Y fue la gente, el público fue el que le puso la arena de la extranjera. Y hasta que Dios me deje, voy a seguir con ella abierta. Pero, te voy a contar un poquito más, cuando ya, en el año, antes del año 66, que fue cuando yo me hice cargo de abrir la extranjera, había dos muchachos que quiero mucho, y uno de ellos estuvo medio embromado, me llamó el otro día, pero yo me llamó, y ya está, por suerte, Rubén Carcerrada, y Juan José Santos Martínez. Esos eran los dueños, de un programa que se hacía los sábados de tarde, que se llamaba Romance de la Tardece, claro, Romance, la tardecita. Se llenaba la fomoplatilla, acá en la 99.1, ahí era la fomoplatilla, se llenaba. Un día me dicen, ¿sabés qué? Vamos a dejar este programa, porque, en fin, y yo me puse a pensar, che, pero mirá que está bien publicitado, la gente lo escucha, ¿ustedes no, no me adorizarían a ir a la oficina, al directorio, me hago cargo yo del programa? Sí, ¿cómo no? Entonces transcurrieron algunos años, y un día, estaban viviendo, ¿no? y un día, el siempre recordado amigo, Carlitos Chiche, me dice, ¿vos sabés que hemos estado mirando que la audición está muy bien, y no tiene la audiencia que tenía que tener por el momento, por el sábado, además, cortado por el fútbol, y yo te voy a dar 15 días, si vos querés, en los domingos de mañana. todas las cosas de América, si no marchas, no hay ningún problema, vuelves a los sábados, y a los 15 días, yo me di cuenta que era, era como de día a la noche, ¿no? Y en ese horario está, de 10.30 de la mañana, a 12. las patrias, no hay que medirlas, por el tamaño que tenga, que a veces cuando más chicas, dentro del alma, más pesas. Un día, iba yo en auto para, por aquí, por la cortada, la 108, otra ahí, y había una señora parada en el camino, me hizo señas que la llevara, yo paré, la llevé, y nos pusimos bien, íbamos solos, y nos pusimos a conversar, y yo le dije, escucha usted el campo serrano por acá, le digo acá, sí, dice, todos los días lo escucho, dice, y precisamente por campo serrano, me entero que mi hermano falleció en su herida, y voy para allá, y se puso a llorar la mujer. Te podés imaginar, qué emoción, en los dos aspectos, ¿no? Lo que pasaba la mujer, y después que nos escuchara, en esa oportunidad. El inicio de Pocho con la CW 54, fue a raíz de que Lo Falco, uno de los hermanos Falco, desde luego, que yo era modista, y le cosía a la señora de él. Entonces, él la traía, para robarse las costuras, y se quedaba a veces sentado en el auto, esperando, y justo llega Pocho, y lo encuentra sentado en el auto, dice, entrá, 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 vení para acá, dice, mirá que estas cosas van largas, vení, dice, vení para acá, dice, y nos tomamos alguna cosita, y ahí empezaron a hablar, y Keilo le hizo la, le empezó a hablar, y le hizo esa proposición. Entonces, él le dice, pero yo qué voy a hacer, si yo no sé, ni lo que es un micrófono. El Keilo me dice, tenés que agarrar tú, dice. Esbara era el que se encargaba, de la administración. Tenés que hacerte responsable tú, y tal, y entonces, ahí empezamos con el puesto del Campo Serrano. Empezamos media hora, y después, al poco tiempo, ya estaban con una hora, y nunca les iba alcanzando. Y terminamos con tres horas. Fue el lugar exacto, en el cual mi padre, estuvo, donde tenía que estar. Él, desde que entró en la radio, a él le cambió la vida. Por eso estuvo, hasta los casi 85 años, hablando hasta el día, viernes 8 de febrero del 2013, y se despidió de su audiencia, y quedó así, en el éter, como para volver, el martes de carnaval. Y de alguna manera, volvió, ¿no? Él como que, como que se encontró, en la horma de zapatos, vamos a decir, le encantó eso, y hasta el último día, esa fuente de trabajo, que mi padre, desde, desde el vasco, desde la, desde el, desde el llano, recuperó su confianza, y vivió con dignidad, para él, y para su familia, había que mantenerlo, a rajatabla, mantener la fuente de trabajo, y bueno, y en eso estábamos, hemos seguido, día a día. Al programa rural, que había, que se llama Campos Serrano, que era lo máximo, que había en la radio, que arrancaba a cuatro y media de la mañana, le faltaba un operador, que lo sacara al aire, y mi padre me dijo, bueno, te toca con el pocho bombe, ahí fue una prueba de fuego. En la parte agropecuaria, que siempre hay que estar, informando todos los días, tenemos informaciones, de la sociedad, en primer lugar, de todos los escritorios, que nos paran la olla, de acá, de Campos Serrano, gracias a Dios, todos los escritorios de mina, que nos dan las informaciones, nos dan la asociación, de consignatarios de ganado, en los ganados, el sur, en las nada, la sociedad de productores de cerdo, en el precio de los cerdos, en fin, en todo producto largo, tenemos una fuente, de información, para traer a los estimados, o sea, que es nuestra misión. Tengo la anécdota, que el primer día que me fue a buscar, él no sabía dónde vivía yo, pero yo te voy a buscar, y tocó en toda la cuadra, cuatro y media, levantó toda la cuadra, yo salí cuatro y media, y estaba en todo con la cabeza afuera, a ver qué pasaba. Levantarse todos los días, de lunes a viernes, y estar, en mi caso cinco menos cuarto, Fabricio, Noria, el operador cuatro y media, todos los días. Invierno, no me acuerdo qué era, veníamos por Rodó, yo tengo ese recuerdo, digo está, parece que va para el infierno, con los cuatro vidrios bajos, el tipo de camisa manga corta, él se daba el lujo de doblar, si se lo que se dan las cosas, yo a ver si les cuento a mis hijos, doblaba ahí por, digamos por Rodó, hasta 18, doblaba contra flechas, porque Rodó ya era flechada, para allá, doblaba por 25 contra flechas, y paraba en una panadería, que eran las dos hermanas, capaz que la alcanzaste a conocer, se bajaba, donde estaba la castigua, se bajaba, yo lo veía eso, se bajaba a comprar bizcocho, ¿sá? Contra flechas, claro, cuatro y media de la mañana, oye si no había nadie, pero, o sea, no es normal que pasara eso, y ahí doblaba y venía, paraba frente a la radio, fue una experiencia linda, vos sabés que yo, o sea, ahí uno toma dimensión, de lo que es el trabajo en radio, increíble la cantidad de gente, que nos escuchaba también, decía nuestro querido San Lucas, amata a vuestros enemigos, los que nos aborrecen, los que nos maldicen, y a los que nos calunian, y decía también, que el que no rodó, no sabe caminar, y que lo más difícil es vivir la paz, será hasta mañana, a las cuatro y media, un gusto y un placer, haber estado con usted, yo. Imponíamos algunos discos, algunos que venían de promoción, de cantantes famosos, de aquella época, nosotros los imponíamos, para que la gente después lo pidiera, ¿no? Y me acuerdo que había un programa, muy viejo, que se hizo durante años, Complacemos su pedido. Ajá. Mirá, este, Camilo Sesto, Banana, Banana Puyredón, con el tema, conociéndote, todas aquellas cosas. y Eva Pereira era lo que lo preparaba, viste, de acuerdo a lo que mandaba la gente, y ella de mañana nos traía, ya lo, pues, se hacía de mañana y la tarde, y nos traía toda la solicitud, y los discos, se llevaba los que habíamos usado, traía los nuevos, teníamos un banquito, donde poníamos los discos. Temas que incluso ahora siguen sonando, ¿no? Pero con otra, ahora con otra, con otra perspectiva, más que recordando esos temas antiguos, pero que la gente le gustaba, y lo escuchaba, y después nos solicitaba, y era una manera también de vincularse, era una especie de vínculo entre las personas, porque llamaba a uno y decía, se lo quiero dedicar a fulana, ¿no? Y ya fulana sabía quién era, entonces, acá seguramente, hicimos muchos romances de aquella época. Muy bueno, sí. Ahora está todo mucho más fácil, el transmisor es digital, es mucho más moderno, en esa época era más, estaban los transmisores de lámpara, que sabe más técnicamente mi hermano, que saben la M, no sé cuánto, M31, como M8 eran las válvulas, que cada vez que se quemaba una válvula, para la radio era un esfuerzo económico muy grande, se la pedían prestada a la gente, a los militares, que tenían para los transmisores de ellos, era todo a cassette, era pasadisco y a cassette, que vos sabés lo que era eso, si bien era la tecnología que había, pero era con mucha, era otra cosa, las tandas daban mucho trabajo, nosotros la tanda la grabamos una vez por semana con Nancy, todos los lunes, Nancy Charquero me grababa la tanda, así contratábamos los operadores, los locutores, que era yo y alguno más, y con Nancy grabamos la tanda toda la semana, si a mitad de semana a alguien se le ocurría cambiar todo, tenemos que cambiar todo de vuelta, con un cassette que iba de lado a lado, yo ya no conocí los pasacintas, yo conocí las bandejas, decidí y los pasacassé, Héctor, mi hermano, mi otro hermano, ya estuvieron con los pasacintas, de antes, y cuando en una época, ya Eduardo del Quelo ya no estaba, dijeron, acá lo que hay es poner una computadora, todo va en computadora, y ahí cambió todo, ahí grabamos en computadora, editamos en computadora, y sacamos, bueno, a mi padre, con el transmisor, ese pasó mucho trabajo, que no me acuerdo de la marca del transmisor, pero dijimos, la otra que nos queda es importar un transmisor chileno nuevo, que lo tenemos hasta hoy, eso cambió todo, porque la radio también en una época se hacía difícil para escucharla, tenía sus carencias, sus dificultades, pero técnicamente, capaz que la persona que está en la casa escuchando no lo sabe, pero hubieron varios cambios que no se amplificaron, una es la computadora, la computadora está todo más a la vista, antes trabajamos con un audio que se grababa, y era imposible retocarlo, ahora vos seccionás cada parte que querés tocar, o lo que sea. Recuerdo los discos de pasta, que ahora es más fácil, porque antes te enseñaban cómo tener que alargar los discos, para que no lloraran, alargarlos y todo por el estilo, aparte se hacía mucho aviso al aire, y se manejaban cassette. La radio tenía esas cosas de antes que era muy en vivo, muy buena, después con el paso del tiempo se fue computarizando, vino la computadora, y ya es más fácil que esté 24 horas prendida, con una programación en vivo sí, que tiene que tener, pero ya no tanto dependiendo de una persona que esté atrás. También teníamos discos de... Ya empezaba la movida tropical, estaba Que Guay, estaba Cotopaxi, estaban los Guaguancó. Yo le hacía, porque era en mi turno, un programa que era de la radio, se llamaba Cumbilantia, donde pasaban, más que nada, Guaguancó y eso. Y Carlos Enrique sabía que a mí me gustaba la música tropical, y entonces me lo empezó a hacer uno, y ahí fue que empecé a hacer tropicomanía durante 14 años. El fin que yo tenía era educar un poco a la gente. En ese entonces la gente no distinguía qué era una sonora, qué era una charanga, no era nada. Yo ponía a ver, ofrecía premios a veces, y preguntaba qué es esta orquesta, y ponía a sonora bonita y me decía que era una charanga. O sea, la gente no tenía hasta que de a poco, se va, si le estás constantemente repitiendo, aprende. Bueno, y ese era el fin que yo buscaba, nada más, porque me gustaba la música tropical, y difundí la parte, más que nada, la música tropical uruguaya. Pasaba algo de salsa, pero la verdadera salsa, uno o dos temas de salsa, lo que pasa es que en una hora, después de poco, porque los temas de salsa son largos, entonces se te hacía, se te revivían. Por ahí, antes de empezar, que tenés una foto con Celia Cruz. Con Celia Cruz, sí. Contanos un poquito. Bueno, cuando eso yo escribía también para el diario La Unión, cuando La Unión estaba allá en Florencio Sánchez. Bueno, y vinieron los, vinieron toda la gente más importante de la salsa, vino Celia Cruz, Mar Anthony, La India, Cheo Feliciano, bueno, este, el rey del timbal y todo eso, bueno, y yo fui a cubrir ahí, ¿dónde fue eso? En el Victorio Plaza, dieron un día la conferencia y al otro día era en el, en el Teatro de Verano, en el Teatro de Verano, Ramón Cuellazo. Y yo siempre digo, viste, cuando vos tenés un ídolo, yo siempre fui, la ídola más grande que he tenido es Celia Cruz. Ver el trato que merecía de sus similares los otros artistas, la verdad que me emocionó porque vos veías que era una artista, de verdad, pero a veces vos vas y ves que es otra persona. El trato, la trataban de mi reina, ponían la silla, todo un trato y ella una amabilidad con todo el mundo. Y bueno, y al otro día sí, fuimos a, fuimos a, al Teatro de Verano y el espectáculo precioso, este, muy lindo, muy lindo, todos los más importantes. Recorrieron, casi todo el mundo recorrieron con ese espectáculo muy lindo. La radio tenía tres turnos, de, de la, viste, del Bocho Gómez hasta la una y media que era Nancy Charquero, después estaba, bueno, después fueron pasando muchas personas y Conrado Cantrea era el hombre de la noche, entraba a las seis de la noche hasta las doce, a las doce se apagaba la radio, se pasaba un mensaje final y se apagaba, cosa que hoy ya no pasa, hoy la radio funciona a las 24 horas. Iniciamos el Día Internacional de la Música, un primero de octubre de 1998. A partir de este momento, CW54, CW54, emisora del Este, se complace en anunciar por los caminos del folclore. Conducen Raúl Jaimes e hijos. Por allí esta idea surgió debido al gran cariño que se le tiene al folclore en mi hogar, en mi caso personal, enamorado del folclore, pero quizás con una niñez, una adolescencia donde uno no hace lo que quiere, sino lo que se puede porque hay que trabajar temprano, porque hay que ayudar a los viejos. Y bueno, no pudimos ser ese músico, no pudimos ser el gran estudiante, pero sí, dentro de lo que nos agrada el folclore, a veces no, con la exactitud de armado de los temas, siempre tratamos de hacer algo que se hace hasta andar en los barrios, en la sociedad y en esta trayectoria de, como decimos siempre, trabajo, familia, deporte. bueno, por acá un día nos dio por venir a hablar con el popular y recordado Chiche Falco y hace 19 años que estamos por acá por los caminos del folclore con el apoyo del entorno familiar, por supuesto, y de un montón de amigos y gente que realmente hace a que nosotros estemos en el aire porque lo que hemos logrado es una familia más a través de un receptor de radio. Audiencia de Millara del Este, muy buenas tardes, un placer de estar junto a ustedes otra tarde por los caminos del folclore, el cariño de siempre para la audiencia y bueno, la participación también de nuestro compañero Fabricio que nos acompaña todas las tardes. ¿Cómo estás Fabricio? Muy buenas tardes Raúl, muy bien, el gusto de estar contigo y con la audiencia tras jornada más. Para mí los oyentes son parte de la familia. Incluso cuando he tenido momentos lindos de alegría siempre están conmigo, cuando me han pasado cosas están conmigo y ahí es donde tu palpas que a veces conociste más que un oyente, conociste a un excelente compañero y a veces hasta un buen amigo. También la otra, ese andar por el camino siempre nos muestra que no todo es color de rosa y que no todo es bueno. Pero la misma vida nos va enseñando que la vida misma es sonrisas lindas y a veces una cara seria por determinadas cosas, pero la vida es eso y lo importante es tener un entorno familiar que te apoye y sembrar en el camino honestidad. una palabra que hay que tomarla a pleno porque cuando uno ve en la gente eso tan lindo que es la honestidad uno no se fija si son ricos si son pobres sino que son honestos que nos ayudan a vivir y que son ejemplo para las generaciones nuevas. Después de acostumbrarse también a lo que para mí y para los viejos de la radio siempre dijimos que es lo más importante que era el informativo del mediodía. El Quelo era muy buen locutor muy buen informativista redactaba las noticias pero él había hecho un estudio en Montevideo que yo no lo sabía hasta ese momento y nunca pensé trabajar en una radio frente a un micrófono. El querido y recordado Quelo Falco era un alma mater en todo lo que tenía que ver con los informativos después surgió la figura de Omar. Entonces me dice El Quelo un día mira yo te voy a decir lo que yo hice yo empecé como empezaste vos y un día el viejo me mandó a Montevideo y ¿sabés quién fue mi compañero? Alfredo Zitarrosa digo no, no me... y vos sabés que El Quelo no sé si vos te acordás tenía hasta un timbre parecido al de Alfredo Zitarrosa no cantaba El Quelo nunca pudo cantar nunca nunca lo vi cantar pero el tono era ese vos y entonces empecé copiarle yo entraba cuando él no hacía locución él hacía informativista solamente y bueno bárbaro y estaba Luis Desvara también que Luis también nos ayudó mucho porque si te salió bien dale para adelante él también hacía de todo y bueno y había gente que que se dedicaba prácticamente a traer noticias para el informativo y hacer un informativo como siempre ha sido de la radio muy 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 veraz muy actualizado con 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 noticias del medio y de gente que venía de otro lado y bueno y nosotros lo entrevistábamos en fin todas esas cosas ¿no? Este Aguidón se centralizaba todo y todo tenía que salir más que perfecto ahí ¿uno de los mejores informativistas? que es don Omar René Guillén que vino acá a esta casa en el año 62 que tuve la suerte de ser amigo de su padre Guillén vivía prácticamente le faltaba dormir en la radio nada más porque él venía de mañana preparaba el informativo y después de noche los sábados era el único día que no estaba allí de noche yo me venía que salía a las 12 de la noche y Guillén quedaba allí este porque preparaba las cosas de la unión y eso y épocas muchas anécdotas que se decía de los fantasmas en la radio que la vivimos todos yo me quedaba hasta las 9 de la mañana a las 3 de la mañana escribiendo para el diario La Unión porque no solamente hacía deporte sino como todo cuando no había algo me pedían un chico o el que fuera hacerme tal cosa vos que tenés las noticias yo me quedaba allí entonces de repente un día pongámosle tuve una sensación de que me estaba mirando que había un vidrio de aquel lado y ahí había un sótano no era sótano había una cuestión un patio pero estaba para abajo miro para ahí veo como una sombra entonces me entró una cosa en las venas me empezó a correr y le dije estaba como atornillado como que me dice andate entonces yo agarré los papeles saqué todos los papeles de la máquina agarré todo hice la carpeta y me pelé sentí esa sensación y me fui para el diario en la máquina allá en el diario escribí porque allá tenía máquina y todo allá seguía haciendo las cosas bueno ahí quedé con esa sensación mala es decir a mí nadie me dijo nada entonces después un compañero veterano me dijo no, no les decimos porque no se asusten pero a mí me pasó estar sola un sábado de tarde siempre era como en la cabina de frente donde ahora hay un estudio de televisión que las puertas sin haber corriente y sin nada se abría y yo miraba y no estaba nadie se hacía un vaivén aquello bueno otro día siento que suena el teléfono y yo me había olvidado de traerlo lo trasladábamos para el fondo del teléfono entonces fui en eso siento que vienen bajando la escalera y el único que iba los sábados de tarde era Carlos Enrique y yo sentí que bajaba en la escalera clarito todos los pasos ahí digo va Carlos a atender eche para atrás miro Carlos Enrique no apareció nunca ni nada pues le tiro no apareció y ahí siguió el tema de la sombra y eso que lo veía que dos por tres tenía esa sensación de que alguien me decía que me fuera se hizo la cabina allí donde ahora se hacen los informativos donde está algún informativo como el mío de tarde lo rellenaron hicieron una cabina ahí eran los controles la consola pusieron ahí cambiaron el lugar de consola y bueno el cantero estaba hasta las 12 de la noche conmigo y yo estaba allá me habían trasladado para adelante me habían puesto allá adelante entonces así atendía al público también allá como yo estaba siempre y ahí empezamos a sentir ruido arriba en la parte donde estaba el canal arriba cuando se iban las muchachas del canal se sentían muchos ruidos yo anduve averiguando ahí la casa es muy vieja ciento y pico de años tenía allá y el cementerio parte del cementerio si bien estaba para aquel lado podía haber estado acá también y me dijeron capaz que pusieron algún cadáver que antes los muertos lo ponían en la pared la pared era muy ancha y lo guardaban ahí y estaba yo no decía a nadie nada que me había pasado esto y después empecé a decirle a alguno oye a mí me pasa tal cosa ah dice sí a mí también y no sé cuánto y se lo comenté a un compañero ya veterano y dice sí siempre pasa lo pasamos decimos para que no te asustes o sea que era un compañero más ya después sí sí a Guillén le pasó que fueron sintieron ruidos arriba y fueron a ver quién andaba entonces de repente estábamos un día con Cantero y sentimos pasos arriba dice Cantero ¿hay alguien arriba? no ¿se fueron a muchas veces? ahí anda el fantasma le digo eh Guillén tomó un fierro en la pasada subió a las escaleras cuando van subiendo a las escaleras se les apaga la luz entonces le digo si vos me acompañás vamos a subir yo voy a subir con un palo agarré un palo que había abajo cuando estaban las cosas del canal cuando voy llegando a la puerta de arriba se apagan las luces a la pelotita le dije Cantero ¿vos bajaste la llave? no, no dice Cantero yo estoy más asustado que vos bajate de ahí salió se olvidó del fierro se olvidó de todo abajo otra vez y cuando llegan abajo se prende solo otra vez la luz a la pelotina ¿qué pasa? y los pasos se sentían ahí arriba yo no subo más decía Cantero subí vos si querés y me borrado Cantero con más edad que yo que iba a subir no, no me dijo que no y está no dijimos nada vamos a hacer silencio no digas nada pero empezaron a enterarse los demás paulatinamente los que se quedaron de noche hasta que llevó a Chiche Falco y hasta Carlitos y a Pablito que era chico venían acá y se pegaban acá Julio Pebarro porque había ruido de noche que era impresionante y bueno después lo han escuchado mucho los ruidos se abrían y se cerraban las puertas hacían rock entonces te ibas yo me ibas te digo las cosas a las 2 de la mañana me pelaban me iban porque viste me corría como un escalofrío te pones piel de gallina viste la verdad que alguien anda y no lo veo ni lo siento lo siento nomás sentía esos ruidos pasos son pequeñas cosas que a todos nos pasaron y después aquello se terminó porque todos decían hace como tantos meses que yo no escucho ruido a mi también si hace como tanto es decir era un fenómeno que a todos nos pasaba y en la misma época coincidimos que dejó de pasar las cosas de la vida llevo que el que se jubiló del banco y le y y diferentes cosas dijo me abro de la radio también la radio que tiene sus altibajos no estaba en el auge le salieron el canal el canal 13 otros medios iba a competir y la radio si bien estaba vigente y todo pero no era lo mismo de hace la radio está cumpliendo 60 años estoy hablando 20 años atrás ya tenía su competencia y el que lo dijo bueno está resolvió venderla venían otras opciones y él se jubilaba y bajaba la revolución y se jubiló y se lo pasó a mi padre está después de él la historia ya es conocida la manejó mi padre durante años y cuéntamos nosotros ahí estamos llevándola yo siempre digo que era un gran virtuoso Carlito un gran virtuoso que le dejó a sus hijos la moneda rubia para toda la vida y que son años que se van adquiriendo experiencia y un montón de cosas que cuando esa persona falta no siempre está esa capacidad uno piensa ¿qué va a pasar ahora? y la verdad que yo he encontrado en Carlos Enrique en Héctor en Pablo una unión muy importante incluso de sus respectivos entornos familiares donde se ve que trabajan a pleno se ve que tienen están compenetrados en lo que es la empresa y realmente están siguiendo los pasos de un gran tipo como era el Chichefalco y lo recuerdo con mucha alegría lo recuerdo con alegría porque nos dejó un gran mensaje de trabajo y lo recuerdo como una persona que todos los días cada vez cada día que se levantaba sabía lo que tenía que hacer eso realmente me marcó en la vida una persona que se levantaba y sabía lo que tenía que hacer hoy siempre con la visión de construir de hacer cosas positivas siempre siempre hacer cosas positivas y lo recuerdo con optimismo el recuerdo el otro día estábamos en una reunión con mis hermanos en una reunión con otro blockaster y bueno entonces otro colega de Salto la esposa otro colega de Salto veía que nosotros hablábamos con nuestro padre y nos reíamos pero hablan de su padre y se ríen y sí porque nos enseñó a ser así y a él le gustaba que fuéramos alegres y que porque además además de pelear y además de discutir y además de debatir era una persona muy alegre muy tenía un sentido del humor yo sé que la radio tiene que estar presente como es una parte de la sociedad de mina es un valor que mejor mi padre tiene que estar en marcha no sé por cuánto tiempo cómo va a ser pero a nosotros la responsabilidad de eso es que esté al aire después vamos ahí llevándola es un tanto fantasioso para el oyente porque no sabe a veces no sabe quién está detrás de la radio acá han habido casos no en el mío yo me siento consustanciado totalmente con la radio y sé que más allá de los vaivenes que pueda tener por bajones que tiene la radio porque un día se dijo la radio desaparece porque aparece la televisión yo le dije después apareció en las redes sociales y se termina la radio no señor se intensifica se intensifica porque cuando vos querés saber algo en serio tenés que ir a un medio de comunicación que sabés que está regido por una ley y que hay sanciones y vos metés la pata entonces los medios de comunicación las redes sociales podés escribir cualquier cosa escribió un margen que cayó un Sputnik ahí en el Cerro Ventura y nadie le va a decir nada Mirá yo creo que la radio la radio difusión en el mundo ha sido el único de los de todos los medios de comunicación prensa escrita televisión las redes sociales son muy nuevas y están migrando mucho están cambiando mucho pero la radio la radio difusión creo que es el único de todos los medios que ha surfeado todos los cambios que se ha ayornado a los cambios y hoy día está yo diría con una gran presencia con una gran fuerza tal es así que yo vengo ahora de de un de un encuentro de radio difusión en Chile y decían justamente de de la fuerza que cobra la radio difusión porque ha cambiado han cambiado muchas cosas han cambiado la forma de escuchar radio principalmente la gente escucha radio de otra forma en otra en otros lugares que antes no escuchaba y vemos que en otros países está pasando que la radio no ha perdido vigencia o sea le salieron otras competencias ¿no? desde internet a todo lo más que se pueda en internet a todo resume todo pero este la rapidez que tiene la radio la vigencia que tiene la impronta de que una persona te esté contando paso a paso de lo que está sucediendo en tu ciudad más en viste en el interior en Montevideo pasa el tipo pasa muchas horas en el auto y escucha mucha radio por ejemplo en estos dispositivos escucha radio por ejemplo en los autos nuestros oyentes en el año 60 o en el año 70 estaban en la casa hoy ese oyente está en el auto las ciudades se han agrandado la cantidad de autos es cada vez mayor los congestionamientos de tránsito la gente pasa más tiempo en el auto que en la casa con lo cual la gente de la radiodifusión en mi humilde concepto espera dos cosas y solamente dos información y entretenimiento si la radio logra hacer esas dos cosas logra informar y logra entretener tiene larga vida esa es mi humilde opinión porque la gente cada vez permanece más tiempo en los autos y menos tiempo en la casa decían que promedio una persona en una ciudad como Montevideo no es el caso de Minas ni de 33 pero en Montevideo una persona para llegar de Carrasco al centro en la hora pico demora una hora con lo cual es una hora que está dentro del auto en esa hora lo único que puede hacer es escuchar radio y para escuchar radio tiene dos opciones entretenerse en ese tiempo que está ahí e informarse y vos lo ves por las últimas mediciones que los programas periodísticos sobre todo en la hora pico de radio que es la mañana es la mañana cada vez tienen más más medición pero yo qué sé uno va pasando por diferentes etapas y viendo que la radio sigue vigente y yo pienso que los cambios tecnológicos son muy muy vertiginosos cada vez la brecha de tiempo es más corta y los cambios son más vertiginosos quiero decir la radio para pasar de la AM a la FM demoró 40 años para pasar de la televisor blanco y negro al color demoró para pasar del analógico al digital demoró menos y para pasar del digital al HD y para pasar del HD al 4K ya se viene con lo cual la brecha de tiempo para los cambios cada vez es menor la radio deberá ayornarse a esos cambios adaptarse a esos cambios convivir con esos cambios tiene su porqué tiene su motivo y en el caso de nosotros como si vos yo yo tengo una tendencia que la heredé no sé si bien si de quién porque mi padre si bien mi padre era un tipo un empresario y era luchador de la radio no tenía tanto igual no la escuchaban todo el día se dedicaba a que se vendiera que estuviera presente a otra cosa viste pero lo mío es más pasa más por lo que tiene la magia yo estoy cerca de la radio siempre tengo una radio cerca estoy chequeando que esté al aire que esté funcionando que esté sonando bien y que a la vez que esté cumpliendo alguna función social con un flujo de caja que te permita subsistir y que te permita tener la suficiente espalda como para ayornarte a los cambios tecnológicos que se vienen yo le decía a un amigo nadie nadie puede parar la tecnología nadie la tecnología llega y si no te adaptás te pasa por arriba se lo decía un colega acá en Minas que lo quiero y lo aprecio o te adaptás o desapareces porque nadie para la tecnología hay que ayornarse y convivir con ella no te olvides de una cosa que para mí la radio es y sigue siendo es algo mágico algo que la gente se imagina quién será que está atrás de ese aparatito que me está diciendo tal cosa y bueno y eso eso es lo que tiene la radio y que yo creo que la radio va a perdurar en el tiempo pero para mí toda la vida yo no la voy a ver morir nunca la radio para mí la radio va a ser el medio que se va a mantener en el tiempo indefinidamente la radio es un medio barro porque incluso hay una parte que mucha gente no la capta todavía no sé por qué en la radio cuando vos escuchás radio vos te imaginás quién está hablando cómo es el que está hablando yo recuerdo que tenemos un compañero Conrado Cantero Capozoli que estuvo muchos años acá tiene una voz maravillosa maravillosa pero Cantero no solamente era más veterano que yo a esta altura sino que también era un como decía él soy hecho a ladrillazo entonces pero varias mujeres varias señoras señoras venían con los esposos de repente de noche acá se reunían con Quilofalco con Chiche con todo eso y no faltó una varias me dijeron no me mostrás al locutor que tiene esa voz maravillosa de la noche porque debe ser un pintón le digo no pintón tiene un auto blanco le decíamos con Mario Maravilloso lo llevábamos y se caían de espada pobre cantero por eso te digo una cosa el gacho con el sombrero todo dentro de la radio el sombrero bueno a mí siempre me gustó la radio porque yo digo tiene una magia que por hoy no la tiene por ejemplo la televisión es una magia porque la gente se imagina como sos a mí me decían ay yo te imaginaba así la radio te permite que vos tengas la imaginación para pensar Gerardo Palumbo debe ser un flaco de bigote cansado todo eso que es importante el ser humano porque tener la imaginación para formarte una idea de cómo es una persona es un funcionamiento cerebral que es buenísimo la radio se ha anunciado mil veces que va a ser sustituida por tal o cual medio yo creo que la radio tiene total vigencia es un medio de comunicación y un medio el que yo me gusta muchísimo la radio siempre me gustó y siempre lo estoy escuchando que va a tener mucho futuro todavía por delante porque ahora lo que se hace es facilitar más cómo llegar a la radio yo por ejemplo te voy a comentar esta radio hace poquito tiempo la escuchaba en París yo estuve hace dos meses en París y la escuchaba por internet que eso antes no se podía hacer pero estaba escuchando la radio que yo quería escuchar la emisora del Este y bueno es una cosa que se da ahora en estos tiempos pero que realmente antes no se podía hacer pero que es una bendición porque la radio va a seguir con vigencia si yo la puedo escuchar en Rusia en la China en Francia donde sea la radio va a seguir la escuchás en todos lados con un aparato chico y no tenés que estar prestando atención digo atención visual ni nada de eso el audio nomás y te ponés auriculares o estás escuchando haciendo la comida las señoras todo yo me doy cuenta por los programas que tengo aún hoy la audiencia que tienen la efectividad las ventas el programa de las ventas es un récord permanente extraordinario siempre me tengo presente en un lugar fueron casi 30 años en la segunda casa yo pasaba 9 horas a veces con las transmisiones especiales pasaba 14 15 horas de la radio así que este es la segunda casa a veces estaba más rato venir de trabajar en la orquesta derecho a trabajar después me cambiaba de ropa con la ropa de la orquesta empezaba a trabajar y después me llevaban a cambiarme o sea que no llegaba ni a mi casa así que sí sí tendrás recuerdos y experiencias lo único que puedo decir yo es que la radio tiene que continuar sí tiene que continuar ninguna radio puede parar ninguna radio para eso tienen que ayudar ustedes hoy la generación joven tiene que escuchar la radio no tiene que solamente porque hoy llegan todas las radios a minas pero cuando queremos saber cosas de minas tenemos que poner radios de minas si queremos saber cosas del mundo y podemos radio que lleguen al mundo como llegan las de Montevideo acá pero cuando vos querés escuchar cosas de minas vas a poner una radio de donde de afuera no tenés que poner una radio de acá ya sea FM AM lo que quieras y vas a encontrar la respuesta inmediatamente porque lo que tenemos que llevar de nuevo a la gente a que el uso de la radio se puede hacer perfectamente cuando yo digo uso lo digo en el buen sentido presta un uso la radio si vos la sabés usar si vos todos los días estás escuchando y bueno es la música y nada más pero de repente a ver yo creo que por lo que he oído hay programas que venden cosas etcétera etcétera inmediatamente las venden y pusieron una radio de Montevideo no pusieron la radio de acá entonces yo esto lo digo también para los avisadores que por ahí se han ido y dicen no yo ahora la publicidad quizás no sea necesaria yo pienso que la publicidad es necesaria siempre pero hay que ver no como antes hay que ver hoy donde cuando y a que horas y en que programa para que tenga retorno y yo realmente lo que pagué me de ganancia es eso pasa por ahí nada más es muy la radio es la más fiel es muy fiel y la 54 es la más grande y a la querida emisora del Este otros más que 60 muchos años más por delante porque es una radio a la cual quiero mucho emisora del Este fue mi segunda gran familia y yo tengo eterno agradecimiento a todos los que están los que no están y todos estos muchachos nuevos que veo que siguen siguen el camino que los falcos en su momento trazaron que don Pedro Leyes estaría orgulloso de ver que todo lo que el sacrificio que se hizo no fue en vano que quedó algo quedó la semilla quedó y florece y así va a seguir y yo espero que con los años de los años siga así va a ser siempre el medio de comunicación creo que se va a prolongar más en el tiempo que se va a seguir y así va a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.